Yo compré ya mi tronante, nadie me puede humillar Porque si alguno se atreve, pues lo tengo que estrenar Que todos me hablen pasito, porque me volví muy bravo Y los que sean nerviositos, lo hagan en papel sellado No les pase lo que a Chucho, que ayer él me fue gritando Y a beso él escondí, dijo, el pobre ahora está pagando Que te salga uno bien bravo, como el matón de Quiroz Hombre, si es bastante bravo, que no salgan a los dos Que te salga uno bien bravo, como el matón de Quiroz Hombre, si es bastante bravo, que no salgan a los dos Que salga cuando le dé la gana, que no le tengo miedo Ayer saqué mi tronante para darle una aceitada Y todos los de mi pueblo salían corriendo en manada Cuando llego a la cantina, pongo el tronante en la mesa Y pa' que yo no me enoje, todos me mandan cerveza No les pase lo que a Chucho, que ayer él me fue gritando Y a beso él escondí, dijo, el pobre ahora está pagando Que te salga uno bien bravo, como el matón de Quiroz Hombre, si es bastante bravo, que no salgan a los dos Que te salga uno bien bravo, como el matón de Quiroz Hombre, si es bastante bravo, que no salgan a los dos Que te salga uno bien bravo, como el matón de Quiroz Hombre, si es bastante bravo, que no salgan a los dos Que te salga uno bien bravo, como el matón de Quiroz Hombre, si es bastante bravo, que no salgan a los dos Pero el pobre Juan Gregorio quiso que yo me enojara Fui sacando mi tronante, hombre, y le mojé la cara Chau! 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 Chau!